Y usted dirá, no hermano, eso nada más, eso nada más lo podía hacer Jesús, porque Jesús era Jesús, él era el único que podía hacerlo, no, no, vamos un momentito a Hechos 5.25, vaya conmigo a Hechos 5.25, no, 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 Jesús no era solamente el que lo podía hacer. Cuando estaban tratando de intimidar a los apóstoles, para que no hablaran de Jesús, dice Hechos 5.25, pero viendo uno, les dio esta noticia, he aquí los varones que pusiste en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces, fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando lo juntaron, lo presentaron en el concilio y el sumo sacerdote... No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Debemos obedecer a Dios más que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien matasteis colgándole de un madero. A Él Dios ha exaltado a su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también no es el Espíritu Santo que ha dado Dios. Este hombre, Pedro, la respuesta de él fue temeraria. Respondiendo, Pedro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero no solamente se quedó allí. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en el madero. ¡Guau! ¡Qué valor! ¡Qué valor, amados hermanos! Miren. Hay gente que tiene dudas todavía de que las señales que hoy deberían estar manifestándose ante los que por medio de los que creen las señales que dice la escritura que deben seguir a los que creen escuche bien esto que lo voy a decir hay líderes mundiales que han tenido que falsificar milagros hermanos de que usted está hablando si usted sabe que hay gente haciendo milagros supuestos milagros que no son milagros usted sabe que hay gente contratando gente para hacer milagros en cruzadas de sanidad usted sabía que eso se hace usted sabe que hay campañas de sanidad donde los enfermos pasan adelante coaccionados por el que ministra y por temor a que sean ridiculizados o dejar en vergüenza al que ministra le dicen a la congregación a la audiencia que han recibido un milagro que no recibieron ¿sabían eso? en una campaña en Chepo me invitaron a mí y a mi madre y mi madre me dio herencia del celo también porque es una mujer de Dios así un poquito como me ven a mí fuimos mi mamá tenía un problema en la vista todavía está tratándose ese problema una gran campaña sanidad milagro todo el que tenía problemas de enfermedad pasó al frente mi madre en fe pasa al frente yo me quedo atrás oran ministran hacen ir pasando uno a uno a las personas que supuestamente habían sanado hermanos la gente mentía para hacer quedar bien al hombre hermanos usted que tenía bueno yo veía más o menos yo veía mal por este ojo y ahora ¿cómo ve? ah bueno veo más o menos veo más o menos eso no es el Dios de la Biblia hermanos usted que tenía bueno yo tenía un dolor aquí como algo así como la piedra y ahora bueno me duele un poquito menos me duele un poquito menos mi mamá me dice hijo vámonos yo ¿qué pasó mamá? vámonos yo ¿por qué mamá? vámonos papá porque si ese hombre me pregunta a mí yo sí le voy a decir si ese hombre me pregunta a mí yo sí le voy a decir que todavía me duele el ojo mi mamá me agarró nos montamos al carrito y nos fuimos porque no se sintió bien de ver eso coaccionan a la gente que todavía hay milagros si hay milagros si hay milagros yo creo en los milagros creo en los dones por eso estamos enseñando esto y más adelante usted se va a dar cuenta que no tengo nada en contra de eso pero muchas organizaciones escúchelo bien muchas organizaciones ministerios concilios y personas de manera individual no logran discernir que la manifestación del Espíritu Santo no se está dando porque hay una iglesia hay una doctrina hay un contristar del Espíritu Santo que no puede el Espíritu Santo no puede validar a un hombre a una organización cuando la propia doctrina y el fundamento de esa iglesia ha sido ha sido adulterado mal enseñado agarraste un sistema porque funciona para generar dinero agarraste un apostolado franquicia porque te puso el techo y el piso o porque te va a dar cobertura pero tú no sabes ni de dónde cuál es el fundamento de ese apostolado franquicia pero tú necesitabas el piso y el techo y la cobertura apostólica y te metiste de cabeza y el Espíritu Santo no está validando esos ministerios por eso la escasez de señales por eso hay que falsificar milagros cuando el pueblo realmente escuche bien el pueblo necesita ver el milagro la sanidad el prodigio hermano el Espíritu Santo como Cristo es el mismo de ayer de hoy por los siglos de los siglos él no cambia pero hay un Espíritu Santo que no está validando ministerios ni concilios ni hombres que están viviendo en dobles vidas o en pecado en inundicia o fuera del orden de Dios la gente no entiende por qué no hay milagros ya porque las señales no siguen a los que creen pero cómo vamos a ser esa generación cómo vamos a ser ese remanente si no hay valor si no hay celo si nadie se atreve a decir hermanos hagamos un remanente de atalayas dónde está ese valor que manifestó Jesús dónde está ese valor que manifestaron los apóstoles aún frente al concilio ya amenazados casi de muerte Pedro le dice ustedes mataron a Jesucristo de nuevo se los dice a su cara Pedro le dice es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres una de las cosas que quiero que quede claro esta noche amado hermano porque vamos a entrar en los dones usted dirá cuándo hermano usted necesita saber esto usted necesita saber esto primero los milagros van a llegar solos las señales van a llegar solas Pablo le dice a Timoteo ten cuidado de ti mismo de la doctrina que enseñas porque haciendo y atendiendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te siguen Santiago capítulo 3 versículo 1 dice no os hagáis muchos de vosotros maestros porque acarreáis 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 mayor condenación y ahí maestros no tiene que ver con el que enseña el ministerio del maestro no 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 ahí el término aplica para el líder para el que lidera para el obispo para el que pastorea para los ángeles de la iglesia no os hagáis muchos de vosotros obispos el que dirige las ovejas de parte del señor porque acarreáis mayor condenación porque acarreáis mayor condenación por lo mismo que le dijo Pablo a Timoteo si tú no cuidas la doctrina que enseñas si tú no tienes cuidado de ti mismo no te estás condenando tú solo estás llevando al pueblo que te sigue a una condenación estás arrastrando a un pueblo que necesita ver las manifestaciones el milagro los prodigios acaso dígame usted que hoy los enfermos no quieren ser sanos usted cree que hoy los enfermos quieren estar tomando pastillas usted cree que hoy los enfermos quieren estar sacando la cita en el médico usted cree que el que tiene cáncer no está orándole a Dios por un milagro para evitar el bisturí y la posibilidad de partir de esta tierra por eso que ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te siguen si yo no tengo el celo el cuidado y el valor para ver lo que estoy enseñando predicando amado hermano estoy limitando que la manifestación del espíritu santo se vea en la iglesia y en las vidas vidas que necesitan ver los milagros y la salida las almas necesitan eso la misma necesidad de milagro y prodigio que se dio en los días de Jesús en los días de los apóstoles la tenemos hoy o no la tenemos hoy ya no hay enfermos o qué usted sabe cuánta gente se convertían a Cristo solamente por ver los milagros y los prodigios porque la sanidad y los prodigios hermano están lejos lejos de solamente ser para que un hombre deje un gran hombre en la tierra para que digan oh el gran hombre de Dios se fue el hombre de Dios y ahora tiene el gran de esos milagros cuando tú filtras todos esos milagros la mayoría no eran milagros eran teatros y shows pero como yo no vengo a hablar de eso hermano porque la gente tiene sensibilidad no aguanta la gente es más inmadura no aguantan no aguantan que le muestren la verdad de un falso profeta no resisten que le muestren la verdad de un falso profeta milagros arreglados sillas de ruedas pagas gente hablando antes del milagro usted va ahí y cuando él le da la orden usted se para milagros falsos el Espíritu Santo no vino a que ningún nombre sea grande el único nombre grande se llama Jesucristo el único alabado y glorificado se llama Jesucristo el único grande se llama Jesucristo Jesucristo ¡Gracias! ¡Gracias!